El presidente de la República, Salvador Sánchez Ren, dijo que existe coordinación con los gobiernos de Honduras y Guatemala para desarrollar un programa infantil que permita una mayor atención y desarrollo de los menores y así frenar la migración de menores no acompañados. Agregó que el fenómeno obedece a causas estructurales que hay que combatir. Los jóvenes lo que necesitan es oportunidades, oportunidades de estudio, oportunidades de empleo, oportunidades de trabajo, oportunidades de emprendedurismo. Nosotros estamos más en esa lógica. En otro orden, explicó que El Salvador busca mecanismos que permitan encontrar una solución a temas específicos relacionados con la deuda pública. En tal sentido, se pretende conocer la experiencia de otras naciones sobre pensiones y bonos. Ver cómo podemos manejar el tema de la deuda, conocer las experiencias también en el tema de las pensiones, porque hay muchos de estos países que han superado el tema de las crisis que se presentan con las pensiones y también la carga que significa la deuda. Finalmente, y en el caso del desafuero de la diputada de Arena, Ana Vilma de Escobar, el mandatario reiteró el llamado al partido Arena a mantenerse en la mesa de diálogo e insistió en que se debe dar prioridad a los grandes temas de país para buscarles una solución real. Agregó que los temas políticos deben abordarse con el órgano correspondiente, en este caso la Asamblea Legislativa.